Listo primo, listo los venados. Vamos. Está nevando con madres. Mira cómo está blanco allá en Pantarumar. Hijo de su madre. Bueno, ahorita agarramos allá para el desmonte de Shelly y luego agarramos la faldita. Nos venimos, seriecitos, seriecitos y a ver qué. Para ver si sale un video con unos taquitos de venado. A Wilson. Ya está blanco. De nieve. Gran nieve. Mira. Mira. Mira para el toro. Ok, hay que ponernos trucha.